...equipo de Palmeiras en esta jornada. Verdad, Robert. Los 11 de Internacional, el equipo local, Ellison en la portería, William, Reber, Paulão y Hernando son los defensores, Wellington y Nilton, volantes de recuperación, Dorado, Alex, volantes ofensivos, y Valdivia y Vitinho, los delanteros del equipo de Internacional. Me queda la duda si Dorado no va a jugar donde Wilton y Wilton no va a ir más adelante, pero bueno, haremos de ver en la cancha, aquí están los 11 de Palmeiras. Fernando Pras en la portería, Lucas, Jackson, Víctor Hugo y Egidio son los defensores, Amaral y Aroca, volantes de recuperación. El jugador, Robinho, Dudu, los volantes ofensivos, y Gabriel Jesús y Lucas Barrios como centro delantero del equipo de Palmeiras que tiene Marcelo Oliveira como su entrenador. Sí, señor, vuelve a estar Lucas Barrios comandando allí de punta el ataque de Palmeiras, que le ha sido San Fernando en la Argentina y que después se nacionalizó para Guay. Aquí los jugadores de Internacional que se van aprontando con Fernando Pras a la cabeza. Hay muy buen marco de aficionados en esta hermosísima noche con una temperatura más que agradable. El árbitro del partido, Sandro Meire Ritchie, con Cleber Lucio Gil y Cargos Berkenbrook como colaboradores del cuarto árbitro, es el señor Celio Amorín. Casi todo pronto entonces. Para que comiencen a jugar por el primer partido, porque recordemos que son dos y aquí son de ida y vuelta. Verdad. Flavio Peion bajo ESPN, Robert Sierra, NY, nuestras direcciones de Twitter. Estamos en vivo por ESPN Norte, ESPN SD. Sí, un partido muy interesante. Palmeiras no ha tenido éxito jugando en esta cancha del equipo de Internacional en Beradío y esta es una ventaja que tiene el equipo de Internacional, del entrenador Argel. Sonó el siluato del árbitro, mueve la pelota Internacional y el balón va de Milton a la izquierda, a donde tocaba Hernando más atrás, el balón por la izquierda. Va a proponer el local en los primeros instantes. Allí estaba Aronca, pero había faltado antes. Tiro libre. Y volante como un jugador, Aronca como un volante experimentado que tiene el equipo de Palmeiras, ha ganado dos veces el título de campeón de la Copa del Brasil, una vez con el equipo de Fluminense y la otra vez con el equipo de Santos en 2010. Le pega River a la pelota. No fue muy bueno. Ya sacaba Lucas. El balón por la mitad de la cancha. Buscar Dudu tampoco puede. El rebote es largo. Viene a controlar la pelota Lucas. Se queda con ella. Y le va sacando por el sector derecho. Pero no fue malo el pase. Quitiño, Vitiño para Valdivia. Se viene a Inter. La pelota va pegando en Lucas Márquez. Y es el primer puntapié de esquina. Ahí está el capitán Alex. Sí, va a ser el protagonista del equipo de Internacional ese, el jugador Alex. Porque no está ahí D'Alessandro. Y Alex es un jugador que trabaja en una zona de la cancha donde costumbra ser también el jugador D'Alessandro. Bien, en el centro de Alex. Se pasó Rodrigo Dourado que iba a buscar esa pelota. Ahí viene Valdivia. Rebota Valdivia otra vez. Otro rebote. Y la pelota se va a ir al córner, me parece. No, dice que no. Que es tiro de arco el árbitro. Bueno, arrancó con todo Internacional Fluminense. Y ese jugador Valdivia es un definidor. Sí, este delantero del equipo de Internacional. Va a pegarle Fernando Pras. Internacional con la Copa de Brasil. Digamos que puede salvar la temporada, ¿no? Quitaba Rodrigo Dourado. Jugaba con Wellington. Lo que le dije. Rodrigo Dourado al medio con Nilton. Y Wellington abierto por la izquierda. Hernando atrás. La saca River. Le pega River largo. El balón. No. Y Jackson. Qué mal que le pegó hacia arriba. A buscar la pelota Lucas. Parecía cometer infracción. Sí. Es tiro libre para Internacional. Caía Alex. Sí, el equipo de Internacional en el Campeonato Brasileño tiene la séptima posición. Mientras el Palmeiras la cuarta posición. Y Internacional tiene posibilidad de terminar el Campeonato Brasileño entre los cuatro mejores. Y garantizar su participación en la Libertadores el próximo año. De esta forma. Pero también tiene esta posibilidad de ganar a la Copa de Brasil. Va a levantar la pelota. Vitinho viene el centro. La va sacando hacia atrás. Y en forma bastante peligrosa Amaral. Y allá va Vitinho para pegarle el sector derecho. Vemos una vez más esa incidencia. Y ahí ese tipo de centro es siempre muy difícil para el portero, ¿no? A buscar por arriba decidido. Va Vitinho con el correr. Se pasaron todos. Entraba allí a buscarla Rodrigo de un grado. Se queda quejando que lo agarraron. A ver. Nada, nada ahí, ¿no? No es para penaltar. Iba con él Lucas Márquez, pero no pasó absolutamente nada. Primero tres minutos. Y otro córner de la árbitro. Y otra vez viene Vitinho. Tiro centro. Entre River. Saltó para cabecear esa pelota. Nilton. Y el balón se va. Poquetecto arriba del horizontal. Sí, esa es una jugada peligrosa que tiene este equipo de Internacional. Esta jugada de tiro de esquina. Pelota parada. Para el cabeceo de este jugador, Nilton. Que tiene un buen juego aéreo. Viene saliendo Palmeiras. Lindo el encomienzo. Lucas Márquez atrás. Le va pegando Jackson. Le pega por el medio. La pelota quedaba y no más. La vuelven a sacar afuera. Lateral de Hernando. A buscar Valdivia. Marcaba Jackson. Que va tocando atrás para Fernando Prada. Comprometido. Ay, lo que hizo Prada frente a Valdivia. Y va saliendo con Egidio. Increíble, ¿eh? Sí, señor. Pelotazo largo para Gabriel Jesús. Por el sector izquierdo. En el medio viene Lucas Barrio. Falta, ¿no? Para mí falta de Paulao. El árbitro la va a cobrar. Estero, libre y peligroso para Palmeiras. Paulao, ¿y yo? Sí, usted. Dice el árbitro. Y me parece que no sé si no le va a sacar la tarjeta amarilla. Y en la jugada que Palmeiras costumbra utilizar con mucha frecuencia. Esta transición rápida, salida para buscando el contragolpe. Y siempre intentando la jugada con este jugador Gabriel Jesús. Que es un crack, este Gabriel Jesús. Sin duda. Muy habilidoso, Gabriel Jesús. A ver. A la amarilla y media la de Paulao. Pero este es un árbitro muy particular. Nunca se sabe qué va a decidir el señor Sandro Meira Rizzi. Solo cobró la falta. No dio tarjeta amarilla. Aunque la merecía Paulao. De acuerdo que merecía la tarjeta amarilla, Ronald. Y de acuerdo que es un árbitro muy particular, ¿no? Puede ser. A veces bien, a veces no tanto. Pero es protagonista siempre. Eso no cabe ninguna duda. Primero cinco minutos. Va a pegar la pelota Gedeo. Desde el sector izquierdo con pierna zurda. Ahora es Palmeiras el que va a buscar por arriba. Qué conversación, ¿no? También está Robinho Signorini. A ver. Hace la de Juan Robinho, Gedeo. Que se corre al medio ahora. Para levantar Robinho. A buscar por arriba va Palmeiras. Nos arribamos a los seis minutos. Uno solo en la barrera. La clásica conversación. No se vayan a agarrar. Después todo el mundo se agarra. Va a levantar Robinho. Le pegó como el arco. Cabezazo. Que se va desviado. Bastante desviado. Y afuera de Gabriel Jesús. Muy bien. La marca individual por parte de los defensores del equipo internacional. Nese tiro libre. La primera posibilidad de jugar ofensivo que tuvo el equipo de Palmeiras. Va saliendo Rodrigo Doburado. El pelotazo largo del número tres se va a los pies de Gedeo. La baja viene Gedeo. Cerquita tiene Arunca. Por la izquierda Gabriel Jesús. El pelotazo va buscando a Dudú. En cara a Dudú. Pero no se pudo acomodar. Pero creo que estaba anulado, ¿no? Estaba habilitado. No, estaba bien. Estaba bien. Y una vez más esta pelota filtrada. Para la velocidad de los delanteros del equipo de Palmeiras. Y en la última jugada fue Dudú. Valdivia creo que tiene un problemita, ¿no? Sí. Estoy bien, señor Valdivia. Pero parece que alguien lo tocó. Va sacando Gedeo. Juega con Gabriel. Otra vez con Gedeo. La buscaba en el medio maná. La pelota viene atrás. Y ahí está saliendo Jackson. Casi siete minutos. El partido cero a cero. Aquí está Aroca. Aroca más atrás. El balón del jugador Víctor Hugo. La pelota de Jackson. Y Jackson que tira el pelotazo largo por derecha buscando a Lucas Márquez. Afuera por Hernando. Saca Valveras. Este lateral derecho del equipo de Palmeiras. Lucas jugó muy bien ahí en la jugada con Valdivia. Lucas. Sí, la protesta de Argel. Este Lucas jugó muy bien ante el equipo de Grêmio. La victoria de Palmeiras 3-2 en el último sábado. En un partido por el campeonato brasileño. Levantaba Robinho. Otra vez afuera. Tiene que reponer Lucas Márquez. Que va muy bien arriba por la derecha. La pelota viene para Robinho Signorini. Otra vez para Lucas. Levanta buscando a Lucas Barrios. Está fuera del lugar. Bueno, dos laterales del equipo de Palmeiras. Son jugadores que costumbran apoyar la zona ofensiva por la banda izquierda. Está el jugador Egidio. Que fue jugador del equipo de Crucero año pasado. Cuando Marcelo Oliveira, que es hoy entrenador de Palmeiras. Estaba trabajando también con el equipo de Crucero. Entonces, él conoce muy bien a este jugador Egidio. Va tocando Valdivia para Valdivia. Otra vez por Valdivia. Y viene Internacional en los primeros ocho minutos del partido. El juego atrás con Vittinio. Vittinio engancha. Se la lleva muy bien. Tiene a Hernando por la izquierda. Sigue Vittinio. Se destapa Valdivia. Vittinio. Braz. Bien abajo Fernando Braz. Experimentado portero del equipo de Palmeiras. Fernando Braz. Que va a estar con el equipo de Palmeiras el próximo año también. Porque firmó un nuevo contrato con el equipo de Palmeiras. Gabriel Jesús. Que lo mató a Aruca con el pase. Vieron sacar esa pelota paulao. Que decidió tirarla afuera para no complicarse la vida. A mí por lo menos me gusta el partido. Sí. Empezó muy bien. Palmeiras tratando de buscar las jugadas de contraataque. Y Internacional tratando de poner presión a la defensa del equipo de Palmeiras. Pero tiene que ser así. Está jugando como local. Se le escapó la pelota de Gidio. Bueno. Qué lástima. Lateral que se apuran para sacar ya con Nilton. Nilton que se la lleva. Va Internacional. Nueve minutos. Porgues. Bien. Estamos con la copa. Balón que va a tocar afuera. Madal. Es lateral para los rojos. Ahí está. Seguramente está mojada la pelota. Se le escapó. Tiene que reponer William. Va sacando con Nilton. Falta contra Nilton. Clara infracción. Tiro libre. La cometía Nilton. Ahora. Y ha mejorado este jugador Nilton. Ha bajado de peso. Está jugando mejor. Ayudando a este medio campo del equipo de Internacional. Este jugador Nilton. No solamente en tratar de recuperar el balón en el medio campo para el equipo de Internacional. Pero también ayudar a los delanteros del equipo local. Sí señor. La falta de Gidio contra Nilton. Contra Gidio. De Gidio contra Nilton. ¿Qué digo? Va a pegar la pelota Alex. Levanta de sorda al área. Las manos de Pras. Se apura otra vez el arquero. Uy. Fallaba Pablao. Bueno. Y ya están jugando Figueirense y Santos en Santa Catarina. Muy bien. Otro juego. Los cuartos de final de la Copa do Brasil. Sí señor. Doble jornada tendremos esta noche Flavio. Interesante partido sin duda. Y en el partido de Figueirense y Santos. Santos es favorito avanzar a las semifinales. Pero aquí en este encuentro Palmeiras e Internacional. Hay un equilibrio muy grande. Y después San Pablo Vasco. Un San Pablo a veces irregular. Pero que quiere ganar la Copa do Brasil por lo menos. Y llegar entre los cuatro primeros del Brasileira. Hoy un Vasco que ganó. Y está entonado. Y quiere seguir en racha. Sí. Está con un racha ahí de cuatro juegos sin perder. El equipo de Jorginho. Va a ser también un juego muy interesante. Dudu con Egidio. Gidio que tiró centro. Se acomoda Lucas Barrios. La van sacando a medias esa pelota. Peligrosa en el área. Casi casi. Barrios que es un definidor. La semana pasada anotó cuatro goles en dos partidos. Con la camiseta del equipo de Palmeiras. Tres goles ante el equipo de Fluminense. Lateral de Lucas Márquez. Miren esa canta. La pelota al área. Lo tienen agarrado a Lucas Barrios. Bueno. Valdivia. Picales por derecha. El balón lo tira Vittinio. Va a arrancar por allí William. Pero se va a ir con pelota y todo afuera. Rosso tuvo suerte. Rosso era un rival. Repone Internacional. A 11 minutos y medio. Aguanta Vittinio. Va tocando cortito con William. La pide Alex del mismo lado. La pelota atrás sobre Nilton. Cerqueta tiene a Rodrigo Dourado. Nilton prefiere cambiar. Va para Hernando. Lo viene a marcar Lucas Márquez. Hernando la juega mal. El otro centro delantero que tiene Palmeiras en su plantel es el jugador Alexandro. Pero él no puede jugar con el equipo de Palmeiras en esta Copa del Brasil. Porque ya jugó por un otro equipo. Por el equipo de Flamengo. En esta Copa del Brasil. Entonces no puede jugar en la Copa del Brasil. Puede jugar en el campeonato brasileño. Pero no en la Copa del Brasil. Viene saliendo con la pelota Hedrio. Tocaba para Gabriel. Otra vez atrás para Hedrio. Picaba Aruca. No llegaba. Marca Hedrio. Quita media. Sí. Lugan a tocar atrás. El balón es de Víctor Hugo. Levante la cabeza. Cerqueta tiene a Jackson. Ahí está Jackson. Y Jackson que juega con Lucas Márquez. A buscar en esa pelota Dudú. La tocaba afuera. El jugador Rever. Junto a Flavio Pereira. Robert Sierra. En la pantalla de ESPN. Con la Copa del Brasil. Se acaba Lucas. El toque atrás de Dudú. El balón más atrás ahora lo tiene Jackson. Y desde la mitad de la cancha. Con Fernando Pras. Primeros 13 minutos. Le pega largo el arquero de Palmeiras. Buscando a Gabriel Jesús. Sacaba de cabeza a Paulao. La pelota en el medio. Tocaba atrás Betenio. Rodrigo Daurado juega ahora. El balón es de Hernando. Y Hernando que jugó con Valdivia. Y aquí está Rodrigo Daurado. Trata de ahogarlo. Palmeiras a Internacional. El balón atrás. Complicado Allison. No tuvo más remedio que sacarla afuera. Y ahí está Tunga. Entrenador de la selección brasileña. Allison es portero de la selección de Dunga. Sí, pero no fue culpa de Allison. Se la dieron muy mal en la pelota. Bueno. Va ahí a buscarla a Nilton. De cabeza saca a Gidio. Hacia atrás. La reventaba a Paulao. Otra vez afuera. Y otro lateral para Palmeiras. Dunga aquí fue entrenador del equipo internacional también. Fue jugador de este equipo internacional. Y aquí está Gabriel Jesús. A usted le gusta, ¿no? Joven, sí. Sí. Un crack. Muy rápido este jugador. Gabriel Jesús. Es un definidor también. Venía para Lucas Barrios. Saca River. Devuelve de cabeza a Aruca. La pelota queda ahí nomás por la avistad de la cancha. Va a ser otra vez de Víctor Hugo. La levantaba al área. Allá va Gabriel Jesús. Vamos a ver si la puede bajar adelantado. Hijo en línea. Todo invalidado. Un dato positivo del equipo de Palmeiras este año es que Palmeiras tiene el mejor ataque del campeonato brasileño. El equipo ha anotado 48 goles en el campeonato brasileño. El que levantaba la bandera era el señor Cleber Lucio Gil. El primer colaborador del árbitro del partido que es Sandro Mayra Rizzi. ¿Qué quiere que le diga? Yo tengo malos recuerdos de Sandro Mayra Rizzi. Casi 15 minutos. Va sacando Paulão. Levanta buscando a Valdivia. Hasta ahí nomás. Quitaba Jackson. Le va sacando con Lucas Márquez. Y este que arranca por el sector derecho. Le viene a marcar Betelio. Trabando esa pelota afuera. ¿Qué dice Don Marcelo? Marcelo Delverque llegó a la final de la Copa del Brasil año pasado cuando era entrenador del equipo de Cruzeiro. Porque Cruzeiro y Atlético de Minas Gerais, dos equipos de Belo Horizonte, jugaron la final de la Copa del Brasil y Atlético Mineiro fue el campeón año pasado de la Copa del Brasil. Pelotazo largo para Dudú. Hasta ahí nomás. Salía William. Marca Aruca. Quita Aruca. Va para Ejidio. Viene Ejidio. Media vuelta atrás. Balón para Víctor Hugo. Sacaba Víctor Hugo por el medio. Ver Dudú. Va a llegar frente a Alex. Sí. Toca la pelota atrás para Jackson. Casi 16 minutos. El balón del jugador Amaral. Toca atrás con Jackson. Y Jackson que la juega con Ejidio. Viene saliendo Ejidio. La pide Gabriel Jesús. La pide Aruca. Ejidio toca cortito. Ahí está Gabriel. Media vuelta. Le marcaban dos. Trababa Alex. Vuelve a ganar Gabriel Jesús. Está muy hábil hoy pero la juega mal. No pica Lucas Barrios. Y el balón es de Allison. Y la salida con Hernando. Por ahora 0-0. Por ahora sin amonestados. En el Beira Río estamos. El balón de Valdivia. Valdivia la juega adelante. Quita media Samaral. Va Aruca. Ganaba Betenio. Va a picar Hernando. Va el balón para el marcador de punta. Arranca y se viene Internacional por el primero. Encara Hernando. Por ahí no va a pasar. La juega detrás. Le queda Alex. Se viene muy bien. Puede estar en el primero. Tiro. Y va sacando la pelota. Pras Alex. El capitán de Inter. Tuvo la primera chance grande de gol. Suerte del portero del equipo de Palmeiras. Porque la pelota no estaba en la zurda de Alex. Y ahí el disparo por parte del capitán del equipo de Internacional. Y la primera gran tapada para no del portero Fernando Pras. 17 minutos. Así que consigue el primer local. Viene Alex. Levanta de zurda. Ah, el cabezazo de Rodrigo de un grado afuera. Es tiro de arco. Él pega muy bien de zurda este jugador Alex. Y los córneres de la izquierda son de Alex y los de la derecha de Vitín. Y especialmente los disparos de media distancia. Este jugador Alex. Siempre muy peligroso. Si tiene espacio ahí, puede producir algo ahí de bueno para el equipo de Internacional con sus tiros de media distancia. Nos arremamos a los 18 minutos en el Baira Reo. 20 grados. Centígrados. No te dé calor. Agradable, por cierto. Gabriel Jesús que toca atrás. La viene a buscar a Aruca. Aruca que juega adelante. La pelota viene hacia Amaral. Y Amaral cambia para Lucas Márquez. Quedó un hombre de Internacional caído. No sé si no es Alex. Levante a la pelota. Lucas. Cabezazo que se va a ir afuera. Es Alex, sí. Sí, Alex. Problemita ahí con este jugador que tiene 33 años, Alex. Empezó su carrera en las inferiores del equipo de Guaraní, en la ciudad de Campinas, en Sao Paulo. Donde jugó también Careca, centro delantero, que fue jugador del equipo de Nápoles, selección brasileña. Muy bien. Viene sacando la pelota, Allison. La Copa de Brasil en la pantalla de ESPN. Devolvió a Lucas. Ganaba Dudu. Devuelve Nilton. Pelotazo largo buscando a Valdivia. Saca otra vez Lucas Márquez. Está devolviendo a Hernando como podía. El rebote va a ser atrás del jugador Rever que la levanta por el medio. El cabezazo de Vitinho que no era bueno. Y ahora hay falta de Lucas Barrios. El que cayera Rever. Tiro libre para Internacional. El campo de juego está impecable. Sí, sí. Se ve bien, se ve bien. Valdivia toca bien. Arranca por el sector izquierdo Hernando. Parece más cerca del primero Internacional. Levanta a Vitinho. Le va a quedar a Lex. La saca atrás Egidio de cabeza. Para el arquero Fernando Praga que sale jugando con el marcador de punta. 19 minutos y medio. Y va Egidio. Y pica Gabriel Jesús por el medio. Robinho Signorini. La pelota de Ginio para Robinho. La dejó pasar. Le queda Dudu. Viene a buscarla Lucas Barrios. Marca Nilton. Y la va sacando Rever. El balón queda ahí nomás en el rebote de la corre de Dudu. Pero no va a llegar. Como el equipo de Internacional no tiene un centro delantero número 9 ahí en este encuentro. La movilidad por parte de sus delanteros Valdivia y Vitinho es muy importante. Y también esta llegada detrás de este jugador Alex. Así que tuvo la oportunidad de casi anotar el primer gol para el equipo de Internacional. Estamos viendo ahí a Alex y llegando con mucha frecuencia dentro del área del equipo de Palmeiras. Y es muy importante la marca por parte de los volantes de recuperación del equipo de Palmeiras. Con esta llegada del jugador Alex. Devolvía a Rodrigo Dourado. Valdivia que la va a buscar. Hasta ahí nomás. Estaba controlando la pelota. Sacándola atrás Jackson para su arquero. Y este que la devuelve por el medio. Chocaba a Nilton con Arunca. Bien fracción del de Palmeiras. Tiro libre rojo. Dale sangre. Dale sangre. El capitán. Sí. Viene saliendo el rever. Pelotazo largo buscando a William. La va a agarrar William. Sí. Llega la pelota. Viene el centro. Fácil. Fácil para Fernando Pras. Pero se va rápido el primer tiempo. Saca Pras. Balón de Lucas Márquez. Que recibió de Rovinio Signorini. En el medio no llegaba Maral. Balón. La pelota afuera. Pero rozó en uno de rojo. Lateral para Palmeiras. Así. Muy cerquita de un Marcelo Oliveira. Tiene que sacar Lucas. Levanta la pelota por el medio. Venía a buscar Lucas Barrios. La buscaba Rovinio Signorini. Quedaba caído a Arunca. Devuelve Lucas. Otra vez a Arunca. Que tiene una lucha con Nilton. Terrible. Gana Rodríguez de Obrado. Atrás con Paulao. Y Paulao que la saca de zurda. Por la mitad de la cancha allá afuera. Vamos arriba. Dice Argel. Sí. Argel que fue defensor de los dos equipos. Jugó en el equipo de Palmeiras. Defensor central. Y también jugó en el equipo de Internacional. Camino de los 22 minutos. Lateral de Lucas. Viene a buscar Lucas Barrios. No podía por arriba el argentino. Pero es otro lateral para su equipo. A buscar Dudu. La pelota queda ahí nomás. La levanta Lucas Barrios. Chaca Rodrigo de Obrado. Lucas de cabeza. Busca Rovinio Signorini. Sigue manteniendo la pelota Palmeiras. Se va friccionando de a poquito el partido. Por ahora no tenemos amonestados. Tampoco tenemos goles. La pelota es de Jackson. Aquí está Víctor Hugo. Largo pelotazo de zurda del segundo marcador central. Buscando a Gabriel Jesús. Devolvían de cabeza por William. La pelota le va quedando a Egidio. Levanta centro. Sacaba Reber. Complementa a Paulao. Y le saca a William. El pelotazo largo que va a buscar Valdivia. Por allí no va a ganar. Sacaba Víctor Hugo. Le queda a Aruca. Choque de Aruca fuerte. Sí. Otra vez Alex. Bueno. Cartón ligador el ocio. No lo vio me parece a Aruca. Y tenemos 23 minutos Flavio. Sí. En la fase anterior el Palmeiras tuvo más dificultades porque jugó con un rival que está en la Serie A. El equipo de cruceiro. El Palmeiras trató de eliminar el equipo de cruceiro en la fase anterior de esta Copa del Brasil. Internacional jugó y eliminó el equipo de Ituano. Que es un equipo pequeño del fútbol de Sao Paulo. Ahí la habilidad de Argel. Sí, señor. Con el pechito, ¿no? Partido de ida de la Copa del Brasil. Vemos que la pelota a Veteño va cambiando con Hernando. Aquí está Hernando. El pelotazo largo por la izquierda. No va a llegar a Veteño que además comete infracción. Caía. Jugador Rovinio. 24, ya de la primera parte. Y Argel, Robert, cuando jugaba, no era un jugador tan habilidoso así, no. Era un jugador de mucha entrega. Jugaba duro. Nilton la toca con Alex. Alex juega por derecha para William. William la tira por bajo para Alex. Alex otra vez con el marcador de punta. Se viene William. Tiro centro. Entró a buscar a Alex. Va sacando la pelota Jackson. Nilton la baja. Y Ejidio la va tirando larga. Buscando a Dudú. Se viene Dudú por el medio de Lucas Barrios. Engancha a Dudú. Mantiene la pelota. Tocó sobre Rovinio Signorini. Alargó para Lucas Barrios. Hasta ahí no más. Bueno. Bueno. Trató de bajar muy bien ahí. Los defensores del equipo de Internacional. Porque Palmeiras llegaba con mucha velocidad con sus delanteros. Que son muy rápidos. Sí. Sobre todo cuando se junta Rovinio Signorini. Y Dudú. Y el propio Lucas Barrios. Que también es hábil para la devolución. Esa es la característica del juego del equipo de Palmeiras. Por eso ha notado tantos goles en esta temporada. Ya le vamos. 25. Porque bien estamos. Partido de ida. Copa de Brasil. Viene Rovinio Signorini con el córner. Lateral que va a ser para Internacional. Acaba Lucas Márquez. Comienzan a llegar los goles. Santos se pone arriba. Gabriel anotó el gol para el equipo de Santos. Había infracción como al Valdivia aquí. Ganando Santos entonces. Y este gol es muy importante. Porque es un gol como visitante. Claro. Bernando. La pelota por el medio. La levanta larga. Alec busca a Valdivia. Ahora se llega a Valdivia. La marca Givio. Quita bien a Givio. Con mucha experiencia. Va sacando el pelotazo largo. A buscar Lucas Barrios. Lo sobró la pelota. Sacó Paulao. Rodrigo Deurado. Hoy la va a perder con Dudú. Se la lleva Lucas Barrios. Tiene su alito por la derecha. Dudú. Dudú notable. Está el primero. Para Alisson. Alisson sensacional. Salvó el gol. Tenía el gol Palmeiras. Pero insiste con Gabriel Jesús. No pasa el peligro. Viene otro centro. Ahora devuelve Hernando. Qué pelota. Se perdieron. ¿No? Lucas Barrios y Dudú. Trato. Sí. Trato de achicar muy bien a Alisson y bien a Palmeiras. Sí. Pero estaba todo invalidado. ¿Qué dice el árbitro? ¿Infracción de Dudú cobró? Sí. La protesta por parte de los delegadores de Internacional. No se cobró infracción contra Dudú. No me diga que cobró penal. Me parece que cobró penal ahí. Ah, bueno. Revije. El señor Sandro Medina Richie siempre es protagonista. Cobró penal contra Dudú. Un penal que nadie vio. Me gustaría verla otra vez. Se los dije antes, por suerte. Alex que lo encara al árbitro. A ver. A ver, a ver. Uh, el asistente. Sí. Bueno, va la pelota. Se le pone delante. A ver. Hernando va a sacar. Sí. Una patada ahí a la pierna del jugador del equipo de Palmeiras. Lo que pasa es que... Fíjate en eso. Hernando va sacando y Dudú se le pone delante. Sí, pero se va la pelota. Se va la pelota. De ninguna manera lo puede ver Hernando. Bueno, de todas maneras. Cobró el penal y aquí Internacional tiene el primer gol. Se anticipó Dudú al jugador del equipo de Internacional. Bueno. Los de Internacional no están tan convencidos. 28 minutos. Esto nunca va a pasar, ¿no? Va a pegarle Rovinio Signorini a la pelota. Ah, no. Lucas Barrios. Acomodó Lucas Barrios. El argentino. Nacionalizado paraguayo. Alisson que conversa con el arquero. Ay, lo de Internacional en la tribuna, no le acuento. Va a pegarle Lucas Barrios. Penal cobró el árbitro. Y Palmeiras tiene el primer gol como visitante. Partido de ida de la Copa de Brasil. Miren, miren el show que hace el árbitro. Va Lucas Barrios a la pelota. Alisson. 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 Alisson que se vuelca a la derecha. Lo abraza Paulao. Explota el estadio. Acaba de perderse Palmeiras. Un gol que podía ser la clasificación. Adivinó el lado para donde el portero. Alisson del equipo de Internacional. Tremenda reacción por parte de Alisson. Bueno, viene el córner. Ahora va todo el mundo a buscar el cabezazo. La pelota queda y nomás la va sacando. Y se la lleva bien Vitinho. Ahora se anima el partido con los de Inter. La viene a buscar por el medio. Alex alargó por derecha. Ahí va a subir William con Valdivia. Se viene Valdivia. Tiro centro al área. Devuelve Gidio como puede. Ahora sacando la pelota de media vuelta. Un balón que va a ser de Rodrigo Debrado. Bueno. Se entusiasmó el partido. Sí, sí. Psicológicamente es muy importante para Internacional. Nilton. Nilton en el área. Está afuera. Afuera el remate de Nilton. Qué jugada del 19. Muy bien. Como volante de recuperación. Llegando ahí dentro del área del rival. Con mucha habilidad. Recuerda esta jugada para la definición. Casi un golazo. Sí, se dio. Y solo. Tiene dificultad el equipo de Palmeiras. Hacer esta marca a los jugadores que vienen desde atrás. Pasó de largo Víctor Hugo. Y no sé cómo no fue adentro esa pelota. Los de Inter están enloquecidos. Festejando. Se salvaron de un penal. Y casi convierten en el primero. Va tirando la pelota afuera. Nilton. Ahora la lateral para Palmeiras. Tiene que subir Ejidio por la izquierda. No lo puede creer. Lo tenía. Saca Ejidio. Lucas Barrios. Ejidio. Aquí está Víctor Hugo. El pelotazo largo por el sector izquierdo buscando a Gabriel Jesús. Sacaba Paulao de cabeza. En el medio devolvía Amaral. Pelota otra vez para Gabriel Jesús. Y este que juega por la izquierda para Lucas Barrios. En cara y se va. Busca la última línea. Viene el centro. Lo pasó a Dudú. La va a correr Rovinio Signorini. Mantiene la pelota. Palmeiras no. Así marca Hernando. Eso pareció más falta que el penal. Se lleva la pelota tocando la para Petinho. Que arranca con una bala. Marca con todo. Tirando la pelota afuera. El jugador Jackson. El mejor partido del equipo de Internacional este año fue un partido ante el equipo de Corinthians en la semana pasada. Miren Dudú. Miren lo que hizo Dudú. Se viene notable. La tira adelante. Barcó Paulao desde el piso. Aquí está Rodrigo Dobrado. Internacional jugó en este encuentro ante el equipo de Palmeiras en esta cancha. Y jugó con la misma intensidad que lo está haciendo ahora en este encuentro ante el equipo de Palmeiras. Regaló la pelota a Williams. Saca Lucas hacia arriba a buscar Dudú. Nada. 32 minutos. Y el partido sigue 0 a 0. Y no amonestó a nadie en la jugada del penal, ¿no? Creo que no. Curioso, ¿eh? Sí. Rodrigo Dobrado. Alex. Porque la verdad no hay tensión del jugador. Claro. Pero hay la patada. Y la patada. Ni lo ve. Él va a sacar la pelota. Y Dudú se le pone encima adelante sin que lo pueda ver. Sí, la verdad. 32 minutos. Ata va Wellington a buscarla. Tocaba Corteto. Va para Alex. Alex se engancha. Se cayó. Desde el piso le sacaron la pelota. La tiene Rodrigo Dobrado. Va tocando con Vitinho. Vitinho juega con Valdivia. Valdivia con Hernando. Desborda Hernando. Puede venir el centro. Viene al área. La sacaba de cabeza el jugador Jackson. Y después el árbitro que cobra. Otro tiro libre. Sí, creo que fue en mano ahí. De Lucas. A ver. Sí. Ahí estuvo correcto. Fue de Rovinio Signorini la mano. 33 minutos. Y por arriba va muy bien Internacional. Cuidado con esto. Fernando Pras acomodando a sus compañeros. No me diga que va a comenzar a llover. No estaba prevista la lluvia por esta noche. Era la noche de calor. Sí, ya ha llovido en Porto Alegre en la sociedad en los últimos 10 días. Aquí va a levantar la pelota Internacional desde el sector izquierdo. Vitinho contra la pelota. Otra vez. La orden del árbitro viene Vitinho. Le tiró al arco al primer palo. Sacó muy bien Pras al córner. Muy bien, Fernando Pras. Bueno, remate. Sí. Normalmente ese tipo de jugador hace un centro, ¿no? Sí, señor. 34 minutos. Allá va Alex. Desde el sector izquierdo con pierna zurda para levantar esa pelota. Viene el capitán de Inter. Rodrigo Durado que se anticipa y cabecea afuera. Me parece muy bien este juego aéreo del equipo Internacional. Aquí también tiene este defensor central. Pero Rever, también muy peligroso en ese tipo de jugada. Veterano Rever, que fue jugador del equipo de Atlético Mineiro. Fue campeona. Está ahí. Campeona de Libertadores con la camiseta del equipo de Atlético Mineiro. Seguimos sin goles. En el estadio Beira Río de Porto Alegre. Marcaba a Nilton. La tarbira sacando afuera a William. El árbitro va a cobrar falta contra Gabriel Jesús. Y Rever, cuando estaba con el equipo de Atlético Mineiro, costumaba anotar muchos goles de cabeza. Con pases y centros de Ronaldinho Gaúcho. Porque Ronaldinho estaba jugando muy bien. Y hoy, Ronaldinho en la banca del equipo de Fluminense. En el partido de Fluminense. No está bien Ronaldinho. Jackson, Egedeo. Y allá va Palmeiras. Últimas 10 minutos. La verá a buscar Dudú por el medio. La pelota atrás de Amaral. Jackson. El pelotazo largo de Jackson. Uf. Hernando la va jugando muy mal afuera. Otra vez saca Palmeiras. Que con pelota al piso es mejor que Internacional por ahora. Por lo menos, cuando aparece en Rovinio, Dudú, el propio Lucas Barrios. Lateral de Lucas Márquez. La va jugando larga. La tocaba Barrios atrás. Viene Rovinio Sinorini. Tira a centro. Busca a Lucas Barrios. Le queda a Ruka. Se la lleva a los empujones a Ruka. Rovinio Sinorini cambió muy bien. Se acobaba a Dudú. Sacó a Rodrigo Dourado. Y ahora complementa a Lucas Barrios. Con un remate que va a ir afuera. Pero ya estaba todo invalidado. Había infracción contra este hombre. Sí, infracción de Barrios. Lucas Barrios. Y ahí, la tapada por parte del portero Ellison. De este penal cobrado por Barrios. Convengamos de que no lo tira muy bien. Sí, no fue tanto así para el lado. Penal bien jugado, bien ejecutado. Generalmente gol. Pero adivinó ahí al lado. Muy bien el portero. Valdivia. Va a pasar Rilton a buscarla. Adama Nelton. Lo viene a marcar Egedio. Tiro centro. Se pasaron todos. La viene a buscar otra vez. Rodrigo Dourado. Pero no puede. El valor de Gabriel Jesús. Lo tira largo buscando a la derecha la subida de Lucas. Lucas quiso tocar de primera. Marca Hernando. Cerquita tiene a Vitinho. En el medio está Willington que prácticamente no la ha tocado. Ahí está Vitinho. Se arrima Vitinho. El varón para Alex. Alex con Rodrigo Dourado. Rodrigo que se apunta para el tiro. No lo hace. Va a largar con Valdivia. Pasa William. Valdivia. Marca Gidio. William. Lo encima Aruca. Siempre William. La va jugando por derecha. A buscar Valdivia. Muy complicado por allí Valdivia. Amogó tanto que me parece que se fue afuera. No. No. Muy bien la marca por parte del equipo de Palmeiras. Hasta. Última jugada ofensiva de Internacional. Siempre con dos hombres tratando de poner presión al jugador. Y tiene la pelota. Había falta contra Rodrigo Dourado. No cobró nada. Dejo seguir. La tiene Alex. Alex que cambia para el jugador Nilton. Y Nilton que levanta la cabeza. Viene a buscar Vitinho. Es el que se mueve más por el medio. Tiene la pelota Vitinho. Vitinho con Rodrigo Dourado. Otra vez para Vitinho. En cara y se viene. Se va contra el área. Valdivia por la izquierda. Marcaba a Jackson. Sacaba con un pelotazo largo. La regaló. Y este Vitinho es encarador. Qué poquito Wellington, ¿no? Se queda paradito ahí. No participa prácticamente. Mírenlo. Ahí está con Dudo. La pelota va para Vitinho. Vitinho en cara. Se la lleva por la izquierda. Lo marca Lucas. Pasa Vitinho. Lucas. Va tocando esa pelota afuera. Sí, a él le gusta la gambeta. Es muy habilidoso este jugador Vitinho. Lo vemos una vez más. Sí, tremenda recuperación por parte de este lateral derecho Lucas. Del equipo de Palmeiras. En el estadio Meira Río de Porto Alegre. El partido. Partido de ida de la Copa del Brasil. Junto a Flavio Pereira. Robert Sierra en la pantalla de ESPN. En vivo por ESPN 3 Norte. Por ESPN Latina. O HD, como les guste más. Y hay un equilibrio muy grande en este encuentro, Robert. Los equipos que están entregados ahí. Con la responsabilidad mayor por parte del equipo internacional que está jugando este partido de ida. Como local. Alex. Paulao. Uy, se demoró. Se la quitaron como... Facilísima. La tiene Lucas Barrios. Pica Rovinio Signorene. La picó para Gabriel Jesús. No va a poder Gabriel. El balón le pega y se va afuera. Lateral para Internacional. El juego de vuelta la próxima semana. Palmeiras no va a jugar en su estadio. Allianz Park. Porque hay shows de música. Concertos de música. Rod Stewart. Y con esto, Palmeiras va a jugar en su partido de vuelta en el estadio Pacaembu. Bajibio con la pelota. La tocó por el medio. Sale a la descubierta. Quitando bien el balón. Ya para Internacional. Llevándose esa pelota a River. Estaba jugando Corteta. El balón de Betenio. El lateral rojo. ¿Quién me dijo que estaba? A ver si me gusta la música. Rod Stewart. ¿Te gusta? La verdad no tengo muchos antecedentes. Internacional. Palmeiras. 0-0 por ahora. Sacaba Alex. La pelota de Valdevia. Ahí estaba Wellington. Tocó una a Wellington. Balón que viene por Rodrigo Delgado. La tira larga para William. Se mete escapando por la derecha. A ver si llega. No va a llegar. Tiro de arco. Internacional que va a jugar ante el equipo de Santos domingo en el estadio Villa Belmiro por el campeonato brasileño. Un juego muy difícil, muy duro para el equipo de Internacional. Y Palmeiras también con su rival São Paulo domingo por el campeonato brasileño. Por nada completa hoy de la Copa de Brasil, ¿no? Sí. Fluminense va a jugar más tarde hoy con el equipo de Gremio, otro equipo de Puerto Alegre. Internacional y Gremio de Puerto Alegre. ¿Y São Paulo vasco? São Paulo y Vasco. Muy bien. Va sacando la pelota Fernando Pras. Aquí está Roca. Jackson. Pelotazo largo por el medio. Saca Rodrigo Dourado. Le va quedando Rovino Signorini. Va para Dudú. En cara a Dudú. Tiene a Gabriel Jesús picando. Dudú prefiere cambiar. Balón que rebotó y le quedó Lucas Marcas. Mire solo. Se viene Lucas. La tira atrás. Está el primero Dudú. Que no le pudo pegar. Otra vez Lucas. Otra vez Dudú. Dudú que la levanta. Y ese... Eso mueve más penal que el otro. No, no creo que fue bueno. Después la vemos otra vez. Viene subiendo por la izquierda y corriendo con todo. Se viene Hernando. Tiro centro. Ya se tiró para sacar afuera la pelota Jackson. La respuesta ahí muy rápida por parte del equipo internacional. Los dos equipos con una transición muy rápida. Sí, señor. Con mucha emoción el partido. Con muchas jugadas de peligro. A pesar de que por ahora no se han concretado. 42 minutos. Hay puntapié de esquina. Viene Alex. Fierra zorla. Al medio del área. La sacaban hacia atrás. Le pegó a alguien. Esa pelota peligroso. Creo que fue a Víctor Hugo. Le vuelve a quedar a Valdivia. Rebote atrás. Ahora es Alex. Tiro centro. Entró Nilton. Sacaba de cabeza a Víctor Hugo. A pelearla Dudú. Y Dudú que toca atrás. Y viene saliendo Lucas Barrios. Toca para Rovinio Signorini. Y Dudú está adelantado. La va sacando Paulao. Le va a quedar otra vez a Rovinio. Se viene Palmeiras. Hasta ahí nomás. Buena marca de River. De William. Que se había cruzado la cancha. La pelota de Alex. Y Alex con Nilton. Y Nilton con Alex. Y atrás con Paulao. Y se arma internacional. Nilton. Uy, que la jugó mal. Esta vez River. Se hace de la pelota. Rovinio Signorini. Va cambiando por la izquierda para Aruca. Aruca tiene que tocar más atrás. Aquí está Maral. Rovinio. Viene subiendo Lucas. Márquez. Y Robert, me gusta la dinámica del juego. No hay muchas faltas. Gana Dudú. Dudú. Tiro centro. Saca la pelota como puede. William que parece querer estar en todos lados. El balón es de Nilton. Trababa Lucas Barrios. Nilton otra vez. Lateral para Palmeiras. Una entrega muy fuerte por parte de todos los jugadores. Nesta primera parte de este encuentro. Sí, señor. A buen ritmo el partido. 43 minutos y medio. Lateral de Gidio. Viene a buscar la pelota. Amaral. Va jugando por derecha. La tiene Jackson. Aquí está Víctor Hugo. Este es Egidio. Y Patreira va. Casi 44 minutos. Gabriel Jesús. Tocó para Egidio. Otra vez para Gabriel Jesús. Otra vez para el marcador de punta. Se viene Egidio. Tiro centro. Entró Dudú. La va a sacar Hernando. Al córner. Y entramos a los últimos 60 segundos. Se fue rapidísimo el primer tiempo. Ahora el que va a buscar por arriba es Palmeiras. Va a pegarle Rovidio Signorini. Es del sector derecho. 44 minutos y medio. Qué buen momento para convertir un gol. Levanta Rovidio Signorini. Saca la pelota a Nilton. El rebote va a ser de Egidio. Egidio otra vez de zurda. La cambió por derecha. No fue bueno. Y el gol de Gabriel fue anulado en el partido Figueirense y Santos. Entonces siguen empatando. Ah, bueno. Sacaba el Jackson. Egidio. Viene buscando a Lucas Barrios. La baja Lucas. Pasaba Gabriel Jesús. Buen pase. Se viene Gabriel Jesús. Debió picar. La toca atrás. La regaló. Se la regaló a Nilton. Tiene cerquita a Alex. El pelotazo para Valdivia. Hasta ahí nomás. Saca bien. Víctor Hugo. Siempre me olvido que es Víctor sin C. Víctor. Es difícil decir Víctor, ¿no? Sí. Parece que uno lo dijera mal. La primera oportunidad que tuvo ahí para un disparo de media distancia. El capitán Alex. Del equipo de Internacional. Eso ganó todo el equipo de Corinthians, Alex, también. Se está terminando el primer tiempo. Quedan segundos nada más. Creo que vio un minuto. El señor Sandro Mayra Ricci. Y entramos a los últimos 10 segundos. Va a sacar la pelota Fernando Pras. Sin amonestado. Sin goles. Ya miró otra vez el cronómetro. Y ahora señoras y señores. Se terminó el primer tiempo. Sí. Me parece adecuado este resultado. Me encantó. A ver si podemos repasar los de Inter. Creo que están todos también. El árbitro Sandro Mayra Ricci. Que ya se encamina hacia la mitad de la cancha. Que no amonestó a nadie. En los primeros 46 minutos. De un partido que tampoco tuvo goles. No hay cambios. Definitivamente. No hay cambios tampoco. Ni en uno ni en otro equipo. Aquí está Fernando Pras. Va a dar comienzo al segundo tiempo. La orden del árbitro. Están jugando. Mueve Palmeiras. Toca Dudu con Lucas Barrios. Barrios atrás. Y Signoreni largaba para la salida con Lucas. Lucas Márquez. Robinho Signoreni. Va a tocar afuera Rodrigo Dourado. A ver si los dos equipos van a conseguir mantener el mismo ritmo de juego de la primera parte. ¿No, Robert? Sí. El partido fue más que aceptable. Además lo lindo de esto es que están poniendo todo. A pesar de que quizás el brasileiro es la máxima atracción. Pero hay equipos que quieren ganar la Copa de Brasil. San Pablo es uno de ellos. Ha llegado cuatro veces allí hasta la orilla. Pero se ha ahogado allí. Cerquita. San Pablo además ha ganado la Copa de Brasil. Viene reponiendo Lucas Márquez. Le pegaba a Maral. La buscaba a Ruka. Chocaba con Nelton. Saca a Alex. Devuelve de cabeza a Jackson. Caía a Ruka. Nada dice el árbitro. La tiene Rodrigo Dourado. La tira hacia arriba. La busca Lucas Márquez. El cabezazo de Lucas. La saca Hernando. Muchachos. A ver quién la baja. Devuelve a Maral de cabeza. A buscar a Lucas Barrios. Saca la pelota River. Por el medio viene el balón. La estaba peleando allí Vitinho. Le va quedando a Dudú. En cara a Dudú se va. Falta de Wellington. Tiro libre para Palmeiras. La cara de Dudú. Ya levantaron la pelota y se apuraron. Y la sacaron mal. Quitaba a William con Nelton. Atrás con Rodrigo Dourado. Y este con Vitinho. Vitinho con Rodrigo. Se le escapó la pelota. Devuelve a Maral. La vuelve a sacar Paulao. El balón. Lo va a buscar otra vez Dudú. Saca una vez más el zaguero. Aguantaba Alex. Lo marcan tres. Falta de Víctor Hugo. Tiro libre. Alex. A correr a Hernando. Se ve a Hernando. Pica a William. Palón para Valdivia. Difícil por ahí. Tocaba afuera la pelota Jackson. Ya reposo internacional. Rodrigo Dourado. La pelota de Alex. Que tiene que venir hacia atrás. Uy. Que la terminó jugando mal. La regaló. La tiene Lucas Barrios. La pide Robinho. Signorini por derecha. Por izquierda pica Gabriel Jesús. Corto el pase. Saca. La deja pasar William. Tocaba a Paulao. Y devuelve la pelota a Alex. Un largo pelotazo para Valdivia. Regaló otra vez la pelota internacional. Me gusta la actitud del equipo de Palmeiras. Que juega como visitante. Pero cuando tiene la posición del balón. Trata de salir. Adelantar su línea de medio campo. Y también su línea de defensa. Y trata de también agredir a su rival. Mismo jugando como visitante. Sabe de la importancia de buscar ahí. Por lo menos un gol como visitante. Y en esta Copa del Brasil. Es muy importante anotar un gol como visitante. No podía aguantar Dudú. La pelota rebotaba afuera. Lateral para Internacional. El cabezazo de Nilton. Devolvía una vez más Víctor Hugo. La pelota le queda a Dudú. Pica Gabriel Jesús. Se va a Dudú. Lo marca Rodrigo Dourado. Lo tocó con falta. Sí, señor. Tiro libre. Un empate aquí hoy. 1-1. Y un empate 0-0 en un partido de vuelta en São Paulo. Daría ahí la clasificación en el equipo de Palmeiras. Por eso la importancia de anotar un gol como visitante. Aquí todavía falta mucho Gabino por recorrer, ¿no? Sí. Va a pegarle la pelota a Gidio. También está Robinho Sineonene. La juega Robinho. Lo mató a Gidio. No va a poder llegar. Marca a Williams. Recupera a Gidio. Aguanta sobre la última línea. Miren lo que hizo a Gidio. Sensacional. El 66. Tiro centro. Devuelve. Sensacional lo que hizo a Gidio. Ahora va a buscar de cabeza Maral. Queda ahí nomás. La levantaba Robinho. Sacaba Alex. La levanta Aruca. Pelota al área para Gabriel. Jesús. Se metió, pero le puso bien el cuerpo. Pablao y gana la pelota a Alisson. Y sale jugando por el medio con Wellington. Y Wellington que alarga con Hernando. Hernando que la juega para Valdivia. Marca a Lucas Márquez. Viene hacia atrás. Se quita bien la pelota. Tras. Primeros cuatro minutos. Devuelve Nilton de cabeza. Y la pelota vuelve a ser de Palmeiras. Que va con todo arriba. Arranca Gidio. Se viene la juega al medio. Bueno. La fuerza, la intención es buena. Después al final no se están terminando bien las jugadas. Hernando. La busca Alex. Mantiene la pelota al marcador de punta. A buscar Valdivia. Está muy bien parado el equipo de Palmeiras. No da la posibilidad de una jugada de contra por parte del equipo de Internacional. Por eso Palmeiras empieza mejor esta segunda parte. William. Wellington jugaba con Valdivia. Y Valdivia que aguantó y tocó bien por la derecha donde venía subiendo William. Pero hasta ahí nomás. La buscar la pelota de Dudu estaba afuera me parece. Y ahora se viene Vitinho. Vitinho. Encara Vitinho. Siempre Vitinho. Capuaginio. Valdivia. Valdivia que la va tirando afuera. Se tuvo el gol Valdivia. Valdivia. Y qué jugada de Vitinho. Encaraador ese jugador. Vitinho y Valdivia ahí con esta definición. Casi el primer gol de este encuentro. Casi, sí. Sí. Uf. Bueno, cinco minutos y medio. El partido sigue igualito. Internacional llegó muchas veces en la primera parte porque jugó muy bien Fernando Brás, portero del equipo de Palmeiras en la primera parte. Con mucha jugada cerca de los arcos, con mucha emoción, pero por ahora sin goles. Alec de cabeza. La pelota le va a quedar a Aruka con Nilton. Parecía que lo empujaba Nilton. Le vuelve a quedar internacional con Vitinho. Y Vitinho encara, pero lo marca y le saca bien la pelota amaral. Con Lucas Márquez y ahora con Aruka está Dudu por la izquierda. Viene la pelota para Dudu. Arriba, arriba, dice el técnico. Encara Dudu. Pasa y la juega por el medio. Le queda a Lucas Márquez. Le puede pegar de lejos. El balón va rebotando en reverie. Y se va a ir al córner. A buscar el gol dice Marcelo Oliveira, ¿no? Sí, sí, sí. Los dos equipos, ¿no? Seis minutos y medio. Punto a pie de esquina. Y Palmeiras tiene una carta en la banca. Me gusta el jugador. Rafael Marques. Podría ser una buena opción para el equipo de Palmeiras en la segunda parte. Va a levantar Rubinho, Signorini. Viene el córner de Rubinho al medio del área. Saca Nilton a medias. A buscarla a Vitimio. Se cruzaba toda la cancha. El balón se va afuera. Es lateral para Palmeiras. Tiene que sacar Egidio. Va reponiendo Egidio. Aquí está Gabriel Jesús. El cambio con Lucas Márquez. Lo marca Valdivia. De cabeza para Rubinho Signorini. Rubinho la tira al área. Entraba Lucas Barrio. Sacaba Paulao. Le vuelve a quedar a Gabriel Jesús. Un notable pase para Lucas Márquez. Sale bien a Alisson. Una vez más. Gabriel Jesús. Lo hizo en la primera parte. Ese portero Alisson. Una jugada que Barrios tenía la oportunidad de anotar para el equipo de Palmeiras. Pero achicó muy bien el portero Alisson. Y una vez más lo hizo. Bien Alisson. Que es portero de la selección brasileña. Y trata de mantener la pelota al piso el equipo de Palmeiras. Por la calidad de sus jugadores. Es lo mejor que hace. Ahí Egidio. El túnel de Egidio. Me gusta Egidio en la zona ofensiva. Tratando de apoyar el ataque del equipo de Palmeiras. Ya se nos fueron ocho minutos. Va a devolver a Maral. La saca frente a Alex. La viene a buscar Rodigo Dourado. La toca sobre Vitinho. Vitinho la levantó. Rodigo Dourado cabecea a la baja Valdivia. Le queda Alex. Va a pasar Wellington por la izquierda también. Mira el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Alex! ¡Gol! ¡Golazo internacional de Porto Alegre! Tenía que ser el capitán. Sacó un formidable remate. Le dieron chance. Lo bajó bien Valdivia con el pecho. Y Alex se acomodó. Y sacó un zurnazo enorme. No llegó Praja. Gana internacional por 1 a 0. ¡Por favor! ¡Que vive el fútbol! ¡Qué golazo! De este jugador Alex. Lucas estaba haciendo la marca. Pero el equipo de Internacional tenía otro jugador. Tratando de buscar la banda izquierda. El jugador Hernández. Y ahí Lucas estuvo entre dos jugadores del equipo de Internacional. Y Alex con el espacio para este tremendo disparo. Tremendo surdazo del jugador Alex. Y qué golazo, Robert. Pasó a ganar al local. Explotó el Beira Río. Un gol que vale oro. Juega Dudu. Ina a buscar la devolución. Falta contra Gabriel Jesús. Tiro libre para Palmeiras. Bueno. Y le faltaba algo al partido. Lucas Márquez. Robinho Signorini. A buscar cortito Amaral. Aquí está Amaral. Amaral que alarga por la izquierda. Aquí está Víctor Hugo. Jackson. Viene saliendo Palmeiras. Que no estaba jugando nada mal. No. Jugando muy bien. Aruca. Lentamente sale Palmeiras. Va a cambiar Robinho. La tira larga por la izquierda. Va Gabriel Jesús. Saca de cabeza a William. Y va a completar Vitinho que trabaja desde atrás. El balón pegó en Dudu. Lateral para Internacional. Dice que no Marcelo Oliveira. Bueno. Bueno. En la primera parte hablamos de la calidad de este jugador Alex. Con los disparos de media distancia. Él tuvo una oportunidad en la primera parte. Con un disparo de media distancia. Y este fue el segundo disparo de media distancia. En este encuentro. ¡Qué disparo! Sensacional. Sacaba Víctor Hugo. La pelota le va quedando a Lucas. Y Lucas Márquez atrás para Jackson. Y Jackson que toca con Aruca. Y Palmeiras que va por el empate. Se anima mucho más el partido todavía en el segundo tiempo. La juega Ejidio. Toca para Aruca. Aruca con Lucas Barrio. Se complicó. La puerta le queda a Gabriel Jesús. Se viene Gabriel. Escapa. Pero marca bien William. Que le pone el cuerpo. Y va sacando la pelota afuera. Muy bien. La cobertura por parte de Williams. Porque trataba de sacar ventaja en la jugada Gabriel Jesús. Lateral de Ejidio. Guaba con Gabriel. Otra vez con Ejidio. Ahí se va. Marca Rodigo de Durado. Es un león en el medio Rodigo de Durado. Pelea. 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 Repusieron para Gabriel Jesús. Pegó en el horizontal. Enorme. El remate también. Qué partido tenemos. La sacó Valdivia. Gran remate. Casi el empate. La vuelve a sacar Jackson. La tira larga por la izquierda. La está bajando Ejidio de primera para Gabriel Jesús. Se viene contra el área. Lo marcan tres. La pelea Ejidio. Lo viene a encimar William. Y también está Nilton. Saca Nilton. Y ahora se viene Internacional. Estupendo partido. La perdía Nilton. Se recupera Ejidio. Iba tocando más atrás para la salida con Jackson de Palmeiras. Cerquita tiene Amaral. Prefiere tocar a la izquierda. Venía para Gabriel Jesús. Marcaba William. Y ahora Vitinho. ¿Y se puede ir solo Vitinho contra todo el mundo o no? Marca y viene. ¡Qué taruca! ¡Qué ritmo que tiene el encuentro! Viene para Dudú. Dudú va a cambiar a la derecha. Sube solito. Lucas Marquez. Lo viene a marcar Hernando. Mantiene la pelota Lucas. Se le arrima a Dudú. A ver qué hace Lucas. Prefiere tocar atrás. La tiene Dudú. Lo marca Wellington. Dudú amaga. La tiró a la derecha. Allí está levantando el jugador Rovenio. La pelota que la saca la defensa con Rodrigo Dugrado. Viene a buscar Valdivia. Ganó Dudú. Palmeiras quiere tener la pelota ahora. En cara a Dudú. Se viene. Lo marcan tres. Lo tocó Alex. Tiro libre. Que corresponde a Palmeiras. Vamos a tener ahora una prueba ahí. Ya la dieron por derecha. La tira Rovenio. Tiro por abajo. Sacaba la pelota Paulao. Perdón, Flavio. No, no, no. No hay problema, Robert. Vamos a tener una prueba ahí para este ataque del equipo de Palmeiras. Está ahí al piso el jugador Dudú. El mejor ataque del Brasileirón. Palmeiras ha anotado 48 goles. Y ahora está perdiendo este encuentro en los cuartos de final. Partido de ida de Copa del Brasil. Vamos a ver. Porque Palmeiras va a tratar de poner presión. Y con eso Internacional va a tener la contra. La duda es, ¿el árbitro validó esto? Sí, después paró. Al principio sí. Pero se quedó al lado del jugador lesionado. Al principio trató de darse cuenta a la jugada. Lo hacen un sándwich entre Alex y Rodrigo Durado. Ahí el árbitro y después paró. Bueno. ¿Qué quiere que le diga, no? Me parece. O deja seguir. Sí. Y deja seguir. Después que dejó seguir no puede parar. ¿Verdad? ¿Qué pasaba si terminaba el gol? Verdad, verdad. Un error ahora del árbitro. Vamos llegando a los 12 minutos y medio. El partido lo está ganando con golazo del jugador Alex Internacional por 1 a 0. Con el técnico de la selección en la tribuna. Aquí va a pegarle a la pelota Rovinio o Egidio. La zurda de Egidio. La derecha de Rovinio Signorini. Palmeiras va a buscar el empate por arriba con los zagueros centrales. Sube Jackson. Sube Víctor Hugo. Es el que mejor cabecea. El que está allí en el medio del área. Va a venir la pelota levantada desde la derecha. Creo que le va a pegar Rovinio. Pero también quiere Egidio. Va Egidio. Tiro de zurda. Devuelve Nilton. Y va completando Alex. A buscar Valdivia. De cabeza Lucas Márquez. Acaba mal. Pero también la regala Vitinho. Y la pelota que viene hacia atrás ahora de Rovinio Signorini. Para que Fernando Pras la salga jugando con Egidio. Vas adelante. Tienen que marcar. Dice Argel. Pero se quedan recostados atrás los de Internacional. La tiene Dudu. Va cambiando con Rovinio Signorini. Que la va a bajar. Bastante libre Lucas Márquez por derecha. Va para Lucas. Que tira Hernando para sacar esa pelota a medias. Lateral para Palmeiras. Está jugando en cancha de Internacional para Meira, Flavio. Sí, jugando en la cancha de Internacional. Y eso es un error por parte del equipo de Internacional. Porque hay mucho tiempo en este encuentro, ¿no, Robert? Saca Nilton. Pelotazo largo para Valdivia. Quiere jugar de contra Internacional. Uy. Casi le queda corta esa pelota a Jackson. Un chale con Víctor Hugo que toca con Amaral. Y me parece que Internacional estaba jugando bien. Antes. Sí. Porque trataba de adelantar también sus líneas ofensivas. Y con esto creó muchas oportunidades de gol, ¿no? Ya se nos fue el primer cuarto de hora por ESPN. Estamos junto a Flavio Pereira. Robert Sierra. La pantalla de ESPN. Partido de ida de la Copa de Brasil. Venía jugando Jackson. Le queda Gideon. A buscar Gabriel Jesús. El rebote es otra vez de Gabriel. Gabriel que toca. Dudu queda. Deja pasar. Le queda Aruka. Aruka jugó la pelota por derecha. Le queda Robinho Signorini. Viene para Lucas Marquez. Tiro por debajo. Muy bien, Allison. Segurísimo el arquero. Está jugando muy bien en este encuentro el portero Allison del equipo de Internacional. Quizá ahí motivado con la presencia de Dunga en la tribuna, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? La pelota larga para Valdivia. Saca Jackson. Devuelve de cabeza. La baja Alex, el autor del único gol del partido. Rodrigo Daurado. Nilton. Pasa a William por derecha. Nilton se viene a la izquierda. La tiró larga. A buscar Vitinho. Va devolviendo la pelota a Amaral. Le quedaba Wellington. Wellington atrás con Hernando. Hernando que toca para Nilton. Y va Internacional. Eso es lo que tiene que hacer. Hacer correr el reloj. Hacer correr la pelota. Arranca Hernando. Trabala a Rovinio. Le va quedando Rodrigo Daurado. El balón atrás de Paulao. 16 minutos y medio. La pelota de River. River con Rodrigo Daurado. Cerca está Nilton. Prefiere jugar más atrás. Ahí está River. Lo mira Marcardo Du. Toca atrás con Allison. Y Allison que le pega largo por el sector izquierdo. Pero devolvía de cabeza a Lucas Márquez. 17 minutos. Gana Internacional por 1 a 0. ¿Está bien, Flavio? Está bien, está bien. Un golazo de Alex. Está haciendo diferencia en este encuentro. Jugó muy bien en la primera parte. Vamos a tener ahí una variante del equipo local. Artur. Artur se viene a la canja. ¿Y se va? Se irá Wellington, supongo. Digo yo. Hernando, Hernando. Se fue Hernando, lateral izquierdo. ¿Y quién va a jugar el marcador de punta izquierda? Artur. Bueno. Ah, es posición por posición. Con el 33, Artur. Sí. Sí, señor. Artur. Muy bien. No lo entiendo mucho el cambio, pero... El señor Artur sabrá. Casi 18 minutos. Ejidio. Ejidio. Dudu Ejidio. Arranca Ejidio. Lo marca Nelton. Se viene Ejidio. Se quiere ir solo. Chocó con William y la perdió. Y la tiene Vitimio. Iba a picar a Alex por la derecha. Se caía. Se levanta. Mantiene la pelota. Lo toca Aruka. Para mí con falta. El árbitro no cobró nada. La gente protesta y tiene razón. Sacaba Aruka para Dudu. Le gusta el árbitro. El protagonismo. En la tribuna. Un explote. La tiene Robinho Signorini. Atrás con Avaral. Avaral con Lucas Márquez. Lo marca de lejos Artur. La pelota larga de Robinho. Robinho para Lucas Barrios. En cara al argentino. Atrás con Lucas Márquez. Lucas la levanta. Larga. La regaló. Esta vez fácil para Alisson. Me parece una buena opción ofensiva para el equipo internacional. Las jugadas por la banda derecha de su ataque. Con Vitín. Porque el jugador egirio lateral izquierdo del equipo de Palmeiras. Siempre está ahí tratando de apoyar la zona ofensiva. Y con esto hay espacio para este tipo de jugada ofensiva. Por la banda derecha del ataque del equipo internacional. Con este jugador Vitín. Habría que pensar que el señor Arcel piensa que Artur marca más que Hernando. ¿No? Esa es la única. Sí, puede ser. La única razón. Sí. Puede ser. La salida con Rodrigo Duda. La perdió esta vez. Quitaba a Maral. Le va quedando a Dudú. Dudú la tira larga. Saca la pelota desde el piso. El jugador Rodrigo. Era Rebel quien la sacaba. Le queda a Dudú. Y Dudú en cara. Y se viene Palmeiras. La que quiere el empate. Marca Nilton. Falta de Dudú. Y ahora sacó ya Internacional. Rapidito para Alex. Aquí viene el autor del rico gol. Y qué gol. La tiene a Nilton. Nilton por bajo. Picaba a Valdivia. O no picaba. Amagó a picar. La deja pasar Víctor Hugo. Saca la pelota a Fernando Pras. Jackson. Robenio Signorene. Está caído Rodrigo Durado. Y esto se le puede complicar. Porque este hombre ha rendido muchísimo en el medio. Como marca este jugador. Volante de recuperación. En el equipo de Internacional. En la posición donde jugaba Dunga. En ese equipo de Internacional. Y Rodrigo Durado también es muy joven. Podría estar en la mira de Dunga. Miren las inferiores del equipo de Internacional. Yo creo que no ahora. No claro. Pero me da la sensación. Es un gol con perspectiva de futuro. Y ahí yo creo que ha tenido un problema muscular. El jugador del equipo de Internacional. Nesta jugada. Ahí había. Sí. Ni siquiera chocó. No. Ahí se le salió el zapato. Sí. Ahí el zapato. Bueno. Ahí fue ese disparo de Gabriel Jesús. Sí. Y acá se notó el gol. No sé si no la toca Allison. Porque me parece que va adentro esa pelota. Bueno. Salió Rodrigo Durado. Creo que va a volver. Estamos en 20 minutos del segundo tiempo. En el Estadio Beira Río. No. Creo que no regresa. ¿No? Uy. Bueno. No. No regresa. A ver quién entra por Rodrigo Durado. Se le comienza a complicar el panorama. Silva. Silva. Sí. Con la camiseta 36. Bueno. Silva con la 36. Se va Rodrigo Durado. Ya se fue Fernando. Y crezó por el Arthur. Esto le viene bien a Palmeiras. ¿Verdad? Lateral de Gidio. 21 minutos del segundo tiempo. Gana Inter por 1 a 0. Devuelve Paulao. La pelota para Alex. Marca Ruka. Está tocando la pelota atrás con Jackson. Y Jackson que va a salir con Lucas Márquez. Lo viene a abarcar Valdivia. La pelota atrás otra vez para Jackson. Víctor Hugo. A ver lo dije bien. Víctor Hugo. Se viene Víctor. Jugó la pelota a la izquierda. Venía para Gabriel Jesús. Marca William. Recupera Gidio. No. Le quedó a Gabriel Jesús. Sí, ahora el equipo de Internacional está jugando con tres volantes de recuperación. Y frente a estos volantes está el jugador Alex. Un poquito más adelantado Alex. Viene sacando la pelota allá Palmeiras con Amaral. Amaral con Jackson. Víctor Hugo. Largo pelotazo. Buscando a Robinho Signorini. Devolvía de cabeza el jugador Arthur. La pelota le va quedando otra vez a Lucas Márquez. Viene escapando a Valdivia. Robinho. Atrás tiene Amaral. Está bien Dudú. Aquí está Amaral. La pelota de Dudú. Lo viene a marcar Alex. Dudú la levanta para Robinho. Lo mató. Está bien con el paso. Lateral para Internacional de Porto Alegre. Que sigue ganando por 1 a 0. Ahora 1 a 0 tampoco es un gran resultado. ¿No? Sí. Para ir a buscar el partido de vuelta. Sí, eso es una ventaja, pero un empate ahí sería lo suficiente. El partido de vuelta para el equipo de Internacional, pero... Sí, claro. Pero 2 sería mejor, ¿no? No. Sí, 2. No hay duda. Yo veo un equilibrio muy grande en este... Sí, acá no está dicha la última palabra, ni mucho menos. Sobre todo que ahora se desacomodó un poco en el medio con la salida de Rodrigo Daurado. Hay tiro libre para Internacional. Sacaba la pelota cortita. Va a subir por allí. El jugador Artur tiró centro. El trovitinio. Saca a Serrío Bejidio. Complementa a Valdivia. La dejó ahí nomás. Quitaba a Robinho. Valdivia al piso. Viene sacando Paulao. Le pegó a Nilton. Desprolijo el partido ahora. La pelota de Artur. Sergita tiene a Wellington. No pudo. Marca quitando. Lucas Marquez. Le queda Dudu. Va saliendo Palmera. Se viene con la pelota. Dudu arranca como una bala, pero lo marcan tres. Al final consiguió que le cometieran falta. Tiro libre a Maris. La primera del partido. En el otro partido. Queda la duda si fue para Nilton o para Vitinho. Muy bien el árbitro. Vitinho. No tuve la intención de ir al balón. Esta no era muy difícil. La tira Dudu. Dudu juega por izquierda. Bejidio al córner. Córner para Palmera. Qué bien que va Bejidio. Buen esfuerzo de Bejidio. Y en el otro partido sigue empatando Figueirense Santos 0 a 0. Figueirense es el equipo que eliminó el equipo de Atlético Mineiro en esta Copa do Brasil. Atlético Mineiro que ganó la Copa do Brasil año pasado. Muy bien. Más adelante estamos con San Pablo Vasco. Bien el córner de Bejidio. Pelota al medio del área. Sale bien Alisson. La domina y la tira larga. ¿Para qué se apuró? La va tirando afuera. Último 21 minutos lateral de Lucas Márquez. Tiene que aguantar la pelota internacional. Si no se le complica la tiene Robinho Signorini. La va cambiando a la izquierda. Aquí está Gideon. Tranquilo dice Argel Fuchs. Creo que vamos a tener variantes en el equipo de Palmeiras. Rubinho. Busca Ruka. Pide Dudu. Dudu tranquilo con la pelota. Pero tiene que apurarse Palmeiras. Se le van los segundos. Los minutos. La tiene Jackson. Alargó para Lucas Márquez. Último 20. Lo viene a marcar Valdivia. Lucas Márquez. Robinho Signorini. A buscar la pelota a Ruka. Aquí está el 5. Por la izquierda Gideon. Ya transformado en la salida Gideon. Le pegó a Vitinho. Mano dice el árbitro. Y está amonestado. A ver qué va a hacer. Si es malo intencional lo tiene que sacar a la manilla. Pero no se la va a sacar. No, no la va a sacar. Y vamos a tener cambio Márquez. Rafael Márquez. Y el centro delantero Cristaldo. Dos variantes en el equipo de Palmeiras. Se fue Barrios. Barrios y Aruca. Sí, Barrios y Aruca. Ahí viene Rafael Márquez y Cristaldo. Y Cristaldo ha anotado goles importantes. En esta temporada para el equipo de Palmeiras. Sí, señor. La pelota la tiene Palmeiras. La buscaba Gideon o no. La saca Nilton. Le va pegando larga por el medio. La juega atrás. A la derecha sobre Alex. Alex que cambia a la izquierda. Va subiendo Arthur. Se viene con la pelota dominada. La pide Valdivia. Se la da Valdivia. Y va a buscar la devolución. Ahí va. Va por la izquierda. Puede venir el centro. Rebota. La pelota el Lucas Márquez. Lateral para Inter. Gana un poquito más de juego aéreo el equipo de Palmeiras. Con la entrada de este jugador Rafael Márquez. Y Cristaldo ahí es posición por posición. No jugó un gran partido hoy Lucas Barrios. Y lateral de Arthur. Viene a buscar a Alex. En el área está Valdivia. La pelota cortita. La mantiene Alex. Marcaba bien quitando Robinho Signorini. Pero balón le vuelve a quedar a Internacional. Iba Wellington. Ya la perdió. Ahora hay falta y tiro libre que va a corresponder a Palmeiras. Caía Robinho Signorini. Sacó otra amarilla al árbitro. Algo estaba anotando. A ver. Todavía no se la mostró. Ah, sí. Se la va a mostrar a quién es. A Arthur. A Arthur, ¿no? Creo. ¿Y esto? No hay necesidad. Trato de apurar ahí al portero. Fena de Pras. Había otra pelota. En la cancha. Sí. Bueno. Fue para Wellington. La amarilla para el número 41. Ya viene Robinho Signorini por el medio. Va jugando para Dudu. Dudu. Puede jugar para Cristaldo. Prefiere tocar por la derecha. Gabriel Jesús la cambió muy bien. Va a subir por allí. Lucas Barrios. Lucas Márquez. Levanta a Lucas. ¡Marca! ¡Marca! ¡Gol! ¡Marca! ¡Gol! 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 ¡Gol de Palmeiras! ¡Gol de Palmeiras! ahí está la razón del cambio por parte de Marcelo Oliveira tratar de tener más opción en la jugada aérea primera oportunidad que tuvo ahí está Rafael Márquez que saltó muy bien tenía la marca de Paulão pero saltó muy bien Rafael Márquez se anticipó a su marca y anotó este golazo de cabeza después de un gran centro también por parte del lateral derecho Lucas del equipo de Palmeiras bueno de Lucas Márquez para Rafael parece que se combinaron todos empató el partido entonces Palmeiras se pone cada vez más lindo esto entre los Márquez estaba la cosa y la pelota le va quedando Paulão no me estaba fijando si los dos Márquez son con ese Lucas Márquez y Rafael Márquez va sacando de cabeza ya la pelota Gabriel Jesús afuera lateral para Internacional el partido uno a uno nos vamos a meter en el último cuarto de hora que partido tenemos va sacando la pelota William William jugaba para Vitinho cuidado Vitinho que está amonestado ha devuelto la pelota afuera Gabriel Jesús otro lateral rojo se le complicó el partido a Internacional se le complicó el partido a Internacional especialmente ahí porque Internacional con muchas barras para este partido de hoy como D'Alessandro Eduardo Sacha Lissandro López Rafael Moura Jefferson muchos jugadores lesionados en el equipo de Internacional le había regalado Lucas Márquez ahora viene el centro para Valdivia lo custodia Víctor Hugo gana Fernando Pras parece estar más entero sobre el final del partido último 14-20 Palmeiras va sacando la pelota Márquez la baja con el pecho para Lucas Lucas toca cortito con Rafael Rafael juega atrás para Rovinio Signorini este va a buscar a Lucas es bueno el pase arranca por el medio Doudou viene para Doudou le va quedando solito ahí está Gabriel Jesús notable pero falló en la definición se sacó de arriba el arquero después pareció que lo tocaban se queja Gabriel Jesús nada dijo el árbitro y el árbitro estaba muy cerca de la jugada fíjate en eso la posición del árbitro yo creo que Allison lo toca me parece que sí al pie derecho del jugador Gabriel Jesús para mí lo toca sí señor para mí fue penal esta vez ahí está el árbitro no lo sanciona cuando restan 13 minutos y medio debió ser penal para Palmeiras Valdivia juega por izquierda se viene con la pelota ya buscarla era Wellington termina mal termina definiendo mal ganó bien Fernando Pras y ya sale Rovinio Signorini está mejor Palmeiras la busca Gidio por la izquierda está 1-1 el partido Rovinio la pide por el medio también Márquez va de Márquez para Gabriel Jesús sacaba William va a completar a Alex tocando sobre Valdivia ahora Valdivia venía a buscar esa pelota pero se hace firme atrás el equipo de Palmeiras yo creo que el gran error por parte del equipo de Internacional fue tratar de bajar su equipo después que anotó su primer gol ahí dio toda la oportunidad para el equipo de Palmeiras es crecer en este encuentro sí señor está en la cancha también en Internacional el 34 ¿no? que me dijo que se llama Bruno Bayo Bruno Bayo ingresado en Internacional para jugar estos últimos minutos del partido la tiene Márquez Márquez tocando con Rovinio Rovinio con Márquez va a picar por la izquierda a buscar Gabriel Jesús estaba sacando a William está Bruno Bayo en la cancha con el número 34 en Internacional se fue Wellington ah se fue Wellington muy bien ahora sí no nos avisaron nada del cambio la pelota viene de Paulao a la izquierda debieron levantar el numerito para que nosotros vieramos la pelota viene para Bruno Bayo que es grandísimo en el medio la va tocando atrás la pelea le ganó Dudul mira el chiquitito se la lleva Dudul el Arkham no lo pueden agarrar a Dudu se viene la tira larga marca bien sacando la pelota el jugador Arthur Arthur que tira para Alex y Alex que alarga por la izquierda se viene Internacional por el medio está Bruno por la derecha Valdivia se viene Silva la tira sobre la derecha con Valdivia Valdivia levantó otra vez la pelota va a buscar la de Inter que termina tirándola a la tribuna que hace por ahí Vitinho ahí la jugada hay un contacto sí para mí hay claramente últimos 11 minutos se vienen de un gran partido a lo mejor no fue brillante técnicamente pero ha tenido emoción ha tenido por momentos buen fútbol intención de jugar sobre todo la pelota la va a buscar Valdivia la estaba jugando hacia atrás Amaral le queda Lucas Márquez viene saliendo Rovinho Signorini que bien que se va se va Rovinho la tira para Cristaldo ahí va Jonathan a buscar la última línea la tira atrás corner pega la pelota Nartur hay punta pie de esquina para Palmeiras y qué pasa qué pelota filtrada una vez más la jugada de Gabriel Jesús cuando el portero creo que ahí sí que no hay discurso no hay era el gol de la victoria para Palmeiras y una gran jugada individual de Gabriel Jesús una vez más un gran jugador hay punta pie de esquina va a pegarle Rovinho Signorini sector derecho a buscar Palmeiras viene el corner Amaral que cabecea ahí arriba y va abajo bien Allison para quedarse con la pelota está ganando todo el equipo de Palmeiras jugadas aéreas jugadas con la pelota al piso muy mejor el equipo de Palmeiras Robert está está mejor en esta segunda parte de ese encuentro sí señor parece que lo empujaban a Gedio el árbitro dice que no pasa nada lateral que tiene que sacar William está uno a uno los dos quieren la victoria una gran emoción en torno a estos últimos diez minutos va jugando Bruno Bayo la pelota de cabeza tiene que sacar hacia arriba Jackson que no le pega muy bien el balón se va afuera lateral otra vez rojo bueno devolvía jugaba atrás Bruno Bayo pero gana Dudú tira la pelota hacia adelante y se viene era para el otro lado estaba solito Robinho ahora Cristaldo la recupera le queda Robinho Signorini pica Márquez por derecha se viene Robinho Signorini allá va Márquez tiró centro devuelve Paulao y el corner para Palmeiras cada corner es peligrosísimo muy fuerte la presión por parte del equipo visitante el equipo de Palmeiras en esta segunda parte está muy bien el equipo de Marcelo Oliveira me gusta me gusta la actitud del equipo va a levantar Robinho Signorini a buscar Vitor Hugo a buscar Amaral a buscar Rafael Márquez a buscar Cristaldo es peligro está todo el mundo en el área viene Robinho Signorini la tiró muy baja esta vez el rebote es para Valdivia engancha bien Valdivia va a picar por la izquierda a buscar esa pelota también el jugador William tiraba al centro pero domina y se queda con la pelota fácilmente Fernando Pras vamos a jugar los últimos ocho minutos largo pelotazo va jugando esa pelota hacia atrás Arthur no estaba todo invalidado la pelota va a ser para Palmeiras se viene otro cambio ganó para Inter se la dio el árbitro en los últimos ocho minutos viene saliendo River River juega con Alex que abrió el camino por lo menos momentáneamente de la victoria con un golazo después lo empató Rafael Márquez le va pegando River largo pelotazo venía a buscar Betinho luchaba en el medio el jugador Silva la pelota le va quedando a Bruno y Bruno que le quiso pegar bueno si Internacional jugó mejor la primera parte donde el portero Fernando Pras que está tuvo mucho trabajo en esta segunda parte de este encuentro Palmeiras mucho mejor a esta altura me da la sensación de que un empate está bien para Internacional si está muy bien de acuerdo Palmeiras está mucho más cerca de la victoria me gustan las cartas en la banca del equipo de Palmeiras la calidad la entrada de Rafael Márquez hizo toda la diferencia vamos a tener otra variante en el equipo visitante se va Gabriel Jesús ingresa Agustina Leone no jugó mal Gabriel Jesús no no ingresa Leone con el número 20 muy participativo inteligente nos quedan 7 minutos si señor allá iba Márquez había falta antes dice el árbitro se fue desarmando en la mitad de la cancha con los cambios Internacional va jugando River y sale William del mismo lado está Nilton la pelota cortita habrá Vitinho Vitinho la quiere jugar atrás le pegaba Lucas la va recuperando William otro rebote y ahora que se viene Palmeiras a buscar a Leone por la izquierda quiso tocar a 5 estados se le fue afuera era Cristaldo lateral que corresponde a Internacional saca William Último 6 minutos devolvía la pelota devolvía la pelota a Manal la va controlando River ahora sí Santos se pone arriba Gabriel al final Gabriel venía a buscar Lucas Márquez va a una afuera peleaba con Bruno pasó al lateral para Internacional nos metemos en los últimos 5 minutos ah se lo dieron a Palmeiras bueno y lateral de Lucas Márquez va sacando para Rafael otra vez atrás con Lucas y mantiene la pelota el equipo de Marcelo Oliveira que está más cerca de la victoria pero por ahora no lo ha conseguido uno a uno el partido en el Beira Río saca Lucas Márquez y devuelve otra vez la pelota que queda ahí nomás salía del fondo Jackson devolvía a Manal parecía con falta le vuelve a quedar la pelota Paulao Paulao que juega para William y aquí está el Inter 4 y medio Betenio la perdió con Dudú y es rapidísimo Dudú y se viene a buscar el segundo el de la victoria Palmeiras Dudú Varun atrás Dudú que conoce muy bien este equipo internacional que jugó en el equipo de Gremio gran rival de Internacional va Vitinho va para Bruno arcaba desde el piso Jackson sacaba la pelota combinando con Egidio ahora el toque más hacia atrás que recupera Nilton y Nilton con Paulao y Paulao que va saliendo cambiando a la izquierda donde tiene la pelota Arthur y Arthur con Alex tímidamente se arrima Arthur por la izquierda es la única chance de Internacional sorprender allá va Alex se viene contra el área quiere pegarle levantó centro pega Lucas Márquez pide penal el árbitro no va a dar un penal de ninguna manera a esta altura eso no es penal no eso no es penal además si no cobró contra Gabriel Jesús ese penal de Allison ese no lo iba a cobrar lateral que va sacando Arthur levanta la pelota larga devuelve Lucas Márquez busca Dudu parecía que lo tocaba Silva el balón queda rebotado corre Cristaldo no va a llegar el que saca ahora es Internacional tocaba River para Paulao y Paulao que cambia por derecha donde va a subir William y los últimos tres minutos del partido va William tocaba afuera Agustina Leone él está terminando un muy buen partido en el Beira Río de Porto Alegre el partido está uno a uno habrá que definir en San Pablo viene la pelota al área la busca Bruno la busca Valdivia sacaba frente a Amaral el balón le va quedando a Silva que la tira arriba la va regalando el balón afuera por la última línea ese resultado es bueno para el equipo de Palmeiras va a jugar el partido de vuelta en el estadio Paquembu yo creo que va a ser un partido también equilibrado pero Palmeiras va a tener un poquito más de ventaja en el partido de vuelta porque va a estar jugando en el estadio Paquembu habrá que ver si Internacional tiene a D'Alessandro que tiene a Sasha yo creo muy duro muy difícil D'Alessandro jugar pero Sasha yo creo que sí Rodrigo Dorado Lissandro López yo creo Moura también yo creo que va a jugar Paulao tira el pelotazo largo va para Artur Artur busca de cabeza arriba sacando Lucas Márquez no podía Vitinho tampoco puede Robinho saca Alex le queda Valdivia Valdivia juega por la izquierda va al centro va al centro de Artur busca Bruno va sacando la pelota Jackson Valdivia cabecea y va Alex le trababa y se la llevó Cristaldo que dice el árbitro falta de Cristaldo Cristaldo se le va a quejar al árbitro le quedó en el piso la pelota es de Internacional y falta un minuto y medio para terminar el partido va a dar por lo menos tres por lo menos tres por lo menos tres yo creo que el señor Maynard Rizzi no se sabe puede dar cinco puede dar dos yo creo que tres está cansado Alex no hay duda de esto si tratando de descansar un poquito ahí el capitán del equipo de Internacional toda la preocupación por parte de Argel está bien Alex bueno nos metemos en el último minuto últimos 60 segundos va a levantar la pelota Alex busca un milagro sobre el final Inter que sería convertir otro gol levanta el pelotazo largo arriba Bruno arriba cabeceando esa pelota venía para Valdivia sacaba a Amaral complementa tirándola Robinho hacia adelante quedaba ahí nomás caía Cristaldo Amaral que la tira larga devolvía de cabeza a William le va a quedar Agustín a Leone se viene con la pelota a Leone a Leone tocó para Dudu está por la izquierda Gidio va otra vez para Leone a Leone al arco bueno no le entró bien al balón ya se cumplieron los 90 que partido Robin si es un partido estupendo entretenido este encuentro desde el principio de la primera parte la entrega muy grande por parte de los 22 jugadores Vitinho Valdivia Internacional no se entrega ahora se lanzó arriba va con la pelota Valdivia la terminó jugando mal la sacaba Leone la Leone juega para Dudu y Dudu que va a salir desde el fondo en cara se le va uno se le va dos lo marcan y lo agarran falta de Silva debió sacar la amarilla sí la sacó nomás para el número 36 casi 90 y un minuto qué lindo sería saber cuánto adicionó el señor Sandro Meira Ricci va a pegar la pelota Gideon parece terminar el partido uno a uno estamos casi sobre el final creo que últimos dos porque tiene que haber dado tres va levantando la pelota Víctor Hugo la tira larga a buscar Rafael Márquez tres minutos Dios tres minutos muy bien busca Rafael Márquez ustedes lo vieron tiene que sacar Internacional un buen resultado para el equipo de Archer Fox lateral de Arthur viene jugando la pelota para Valdivia especialmente como fue esta segunda parte recuperaba la pelota de la Silva con Valdivia y Valdivia se viene tocando por abajo va para Bruno se le escapa afuera tiene que reponer Palmeiras se termina el partido casi 92 de 93 lo grande error yo creo que el equipo de Internacional fue bajar su línea ofensiva después que anotó el primer gol porque estaba muy bien en el partido robinio 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 signorini el toque atrás va Vittor Hugo en el medio busca a Leone varón atrás otra vez saca Vittor Hugo le queda Gedio se termina y no puede salir Palmeiras se fue afuera lateral para Inter se termina faltan 45-50 segundos la pelota que va cabeceando Bruno hacia atrás buscaba a Alec marcaba a Maral el árbitro le cobró falta el 15 hay tiro libre que corresponde a Internacional que va a meter la pelota en el área y va a ir todo el mundo arriba a buscar el cabezazo la va a meter de zurda Alex la gente se ilusiona se para en la tribuna pensando que se puede dar el partido 1-1 quedan 20 segundos y Bruno es grande que él quiere que le diga para mí el árbitro cuando va en el aire la está cobrando infracción va a pegarle a la pelota a Alex 92-52 viene Alex con el centro pasadito por la izquierda cabezazo que se va afuera de Bruno y va a hacer tiro de arco y se termina el partido Flavio si este es un buen resultado para los dos equipos verdad porque Palmeiras jugó mejor esta segunda parte vimos ahí un Palmeiras muy fuerte y también la calidad de los jugadores que vieron de la banca la entrada de Rafael Márquez hizo toda la diferencia en esta segunda parte de este encuentro y Alex también anotó un golazo muy bien el capitán Alex tiempo cumplido ahí está Sandro